Tener la creencia de que si se ama se tiene que sufrir es el camino más seguro para llevarnos a la codependencia. La codependencia es este conjunto de conductas, de creencias, de habilidades que le impiden a un hombre o a una mujer dejar una relación de pareja en la cual hay deterioro, en la cual hay un maltrato, en la cual es más bien una relación pobre que una relación tricia. La codependencia se forma a partir de la historia personal de esa mujer, de cómo la enseñaron o no a manejar sus pérdidas, de cuál es su estructura en su autoestima, de cuáles son las creencias que tiene respecto a sí misma como mujer o respecto al amor. Si bien es un proceso complicado el poder primero identificar si estoy en una relación de codependencia y luego salir de él, por supuesto que hay muchas herramientas que se pueden obtener, aprender, incorporar a través de un plan de acción específico para que esta mujer o este hombre puedan finalmente conocer lo que es el verdadero amor, que es disfrute, que es goce, que es libertad. Para la codependencia hay una solución a través del conocimiento de un plan de acción específica que incluye, por ejemplo, la construcción de redes.